Hola a todos, mi nombre es Carmelo y vengo a presentaros que es Genkin. Genkin es una aplicación que seguramente si no la conocéis habréis escuchado hablar de ella. Es una aplicación que está tomando bastante importancia en el mundo del desarrollo, ya lo tenía hace tiempo, ahora vuelve a tenerlo más por todo el boom que está habiendo con la cultura DevOps y bueno todos los procesos de automatización, etc. Y básicamente en eso nos ayuda Genkin, en intentar automatizar todo nuestro workflow, todo nuestro flujo de trabajo. Genkin nos aporta una gran versatilidad a través de plugins, tiene cientos y no miles de plugins que lo que nos permite básicamente es extender funcionalidades, pero sobre todo y lo más importante es el gran número de integraciones que tiene con distintos proveedores, con distintos elementos, ya sea Amazon, Mazure, Ansible, Terraform, sistemas de testeo, sistemas de versionado... Enorme, o sea, la cantidad de plugins y de integraciones de las que dispone Genkin es yo creo que lo que le da más valor hoy en día. Si desarrolláis para Android, si desarrolláis con Java, si desarrolláis con PHP, con Python, con .NET, con cualquier lenguaje de programación y queréis implementar buenas prácticas de desarrollo en vuestra empresa, Genkin es la herramienta perfecta tanto para la integración continua como para la entrega continua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!